Hola chicos y bienvenidos a otro video de play experience, estamos aquí en ningún juego esta vez, estamos en mi pantalla de ordenador, claro con mi fondo bonito de highscore y me habías pedido algo especial, me habíais pedido con la saga de Golden Sun, me habías dicho de como instalarlo, porque algunos queríais seguir también la partida, también queríais poder jugar en el PC, así que me he decidido por hacer este mini tutorial para enseñaros de como podéis jugar también vosotros en vuestro PC al juego Golden Sun o cualquier otro juego de la Game Boy Advance, los de la Nintendo DS no funcionan con este emulador que voy a utilizar yo ahora, porque el emulador es simplemente para Game Boy Advance, para Nintendo DS hay otros que como pueden ser el SMUNE que también emulan los juegos de Nintendo DS, pero hoy estamos aquí para enseñaros el Game Boy Advance, este programa que voy a utilizar yo, el que utilizo yo para grabar la serie de Golden Sun, y nada, vamos a empezar, vamos a ir a la internet, eso es lo primero, tengo aquí ya abierto el Google y lo primero que vais a tener que introducir es el nombre del programa que es Visual Boy Advance, introducí esto en Google y os va a salir la página principal del emulador que es esta, vais a la primera, a ver si se me abre ya que tengo la conexión fatal estos días, pero bueno, y ya vemos que aquí se nos abre la página, aquí no nos interesa nada y simplemente vamos a ir aquí a Downloads, en Downloads vamos a encontrar una serie de descargas, vemos aquí las versiones que hay y luego para lo que queramos utilizarlo, yo por ejemplo tengo Windows y puedo darle aquí al download para descargarmelo, si tenéis por ejemplo Linux, que la versión 1.7.2 no está para Linux, pues tenéis que ir aquí abajo y vais a, no sé, la versión 1.7.1, pues aquí tenéis el Linux, por ejemplo, y el Beos y el Mac, aquí versiones más antiguas, ¿no? Pero principalmente este emulador se ha hecho para Windows, así que si tenéis Windows, pues darle clic aquí a Downloads, o si tenéis aquí a la versión 1.7.1, si tenéis Linux, o si tenéis 1.7, pues aquí tenéis el Mac y tal, ¿no? A lo mejor también os funciona la versión de Windows en el Linux o en el Mac, no lo sé, nunca la he probado, porque yo nunca he tenido una de esas dos versiones, así que vamos a utilizar el Windows, vamos a darle aquí a Downloads y esto nos va a descargar un archivo, que de hecho ya lo tengo aquí, le he hecho una, he creado en la carpeta que se llama Tutorial, vamos a abrirla y voy a enseñaros en un momento lo que os saldrá, ¿no? Cuando descarguéis el archivo, lo primero que saldrá es esto, un archivo Windrar de Wizzle Boy Advance, en mi caso es 1.7.2, que es la versión, y simplemente lo que tienes que hacer ahora es extraer el programa, así que clic derecho encima y extraer aquí, o simplemente extraer donde queráis, yo lo voy a hacer aquí mismo en esta carpeta, para que se resulte más fácil ver lo que estoy haciendo, los pasos que estoy siguiendo, ¿no? Mientras esperamos, os voy a decir ya el siguiente paso, bueno, no tenemos que esperar nada, ya se ha cargado perfectamente, bueno, ya estamos aquí, se nos han creado cuatro archivos, Copying, News, DirectMe y luego está el programa principal que es Wizzle Boy Advance, los que se han descargado de Copying, News y DirectMe, no importa que los toquéis, no os va a hacer nada, simplemente no importa ni que los abráis, ni que le echéis un vistazo, ni nada, lo único que tenéis que tener en cuenta es el Wizzle Boy Advance, que es el programa este, que es cuando lo abráis, ¿veis? Tiene aquí un simbolito de una Game Boy Advance, que se os abrirá un programa, pero en el momento no lo vamos a hacer, porque os voy a tener que contar el siguiente paso, el siguiente paso es tener una ROM, ¿qué es una ROM? Bueno, pues es el cartucho que te vamos a utilizar para el programa, el ROG que queremos que el programa ejecute, para eso simplemente no voy a abrir ninguna página así en concreto, porque para eso tenéis vosotros el internet para poder buscar vosotros, pero si por ejemplo queréis el Golden Sun, pues vais a Google, lo que sea, cualquier otro buscador, el que utilicéis, ahora mismo, vais a buscador, bueno, a ver si se me abre a mí, porque ya veis que me ha muy, muy, muy lagueado, para subir vídeos también, para analizarlos también, que tengo un ocenador asqueroso, pero bueno, hay que aguantar este momento, así que vamos a abrir el buscador, y aquí dentro le decimos el nombre del juego que queremos, por ejemplo, primero vamos a poner descargar, descargar ROM, luego ponemos 6, descargar ROM, Golden Sun, como por ejemplo, veis, uy, me he olvidado de la N, pero bueno, no pasa nada, ponemos la N, y os van a salir un montón de páginas donde podéis descargar el, el, la ROM, o sea, el cartucho para poder jugar, ya, los que aparecen aquí como en tono violeta son los que he abierto yo para buscar el archivo que quiero yo para jugar al Golden Sun, el primero, pero vamos, que ahora con la cerrada esta de las páginas web, os va a costar un poco encontrar los archivos, los cartuchos, pero, si que ha habido bastantes, eh, webs, hostings, que, que tienen la, tienen estos archivos, tienen estos cartuchos que podéis jugar perfectamente desde vuestro ordenador, bueno, cuando hayáis encontrado una ROM de estas, os la descargáis, y os va a aparecer un archivo como este, como el que tengo yo aquí, que es Golden Sun, eh, de un peal poddime, que es el nombre del usuario que lo ha subido, eh, webmaster, backgameaworld, bueno, importante, si os descargáis una ROM, y no os archivo GBA, o sea, Game Boy Advance, no os correcta, si os descargáis una ROM, es importante que haya un archivo GBA, si no, no os va a funcionar, evidentemente, así que mirad, vamos a abrir el programa, le damos doble clic al Wizard Boy Advance, y si nos abrirá un programita, ahora mismo, bueno, me va un poco lagreado, porque tengo ahora mismo el Camtas aquí grabando, y me va un poco más lagreado de lo normal, pero no os preocupéis, que ahora mismo se va a abrir, eh, esperamos, mirad, aquí está, por si la primera vez que ejecutamos el programa, aquí en la carpeta se están creando una serie de archivos de configuración de la consola virtual, no, aquí vemos que el programa, eh, así de pequeño, porque no lo tenemos configurado, evidentemente, si queremos poner lo más grande, podemos ir a opciones, creo que era, opciones, eh, vídeo, si, aquí, opciones, vídeo, yo por ejemplo, siempre lo pongo así en el 3, así se ve perfectamente, y, ya, mucho más que os tengo que contar, no, a ver, el programa es este ya, lo único que tenemos que hacer ahora es ir a File, si no se me abre, claro, eh, que está muy lagreado, como podéis ver, vamos aquí a File, Open, está en inglés, pero, también hay modificaciones en, en español, de una versión más antigua, pero, yo, ahora es que es la versión más, más reciente que han subido, este programa ya hace tiempo que no se actualiza, porque, de hecho, los juegos de Game Boy Advance ya no se reproducen, ya son los juegos de Interno DS, y 3DS, pero bueno, aquí es de Select Drone, veis, aquí, directamente me sale la carpeta tutorial, que es la carpeta que he creado yo para hacer el, el video tutorial este, y le damos a Golden Sun a abrir, y, sin ningún problema, se les debería abrir el cartucho del programa, y ya podremos jugarlo perfectamente, desde nuestra casa, sin decirle la necesidad de tener, eh, ninguna consola, ninguna Game Boy Advance, a nuestra disponibilidad, eh, no tenemos que tener ninguna de esas consolas, veis, ahora mismo se ha puesto en marcha, pero no voy a, voy a, no voy a jugar el Game Golden Sun ahora, porque, de hecho, esto es un video tutorial, pero bueno, y lo veis aquí, bueno, otra cosa importante que tenéis que saber es cómo guardar vuestras partidas, para guardar vuestras partidas, cuando ya llevéis un dato jugando, le dais aquí a Save Game, y se aparecerán aquí unos slots, de 1 a 10, y le dais a uno de los 10, el que queráis, y luego, cuando ya volváis a abrir el emulador y queráis seguir vuestra partida, le dais aquí a Load Game, y os aparecerá vuestra partida en el stock que habéis guardado, y podremos, eh, seguir jugando nuestra partida. Bueno, esto es todo de Wizzle Game Advance, espero que os haya servido, pero antes de acabar el video, quiero, eh, hablaros sobre otra cosa, que es que pronto vamos a estar otra vez con los, eh, 100 subs, otra vez, le digo sí, otra vez, porque antes he tenido otro canal, que lo tuve que cerrar por problemas de copyright, pero ahora lo volvemos a tener, 100 subs, eh, os lo agradezco mucho por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por vuestros favoritos, evidentemente, y quiero que esta vez me ayudéis vosotros, quiero que me dejéis un comentario aquí abajo, sí, aquí abajo en la descripción me dejéis un comentario, con lo que os gustaría ver en el especial 100 suscriptores, que quiero que sea especial, quiero hacer lo que vosotros me digáis, quiero ver, quiero hacer lo que vosotros os gustaría ver, así que quiero que me dejéis un comentario aquí abajo en la descripción, eh, con lo que os gustaría ver en el especial 100 suscriptores, y pues, la mayor if, pues de los de las opciones que me dejéis aquí abajo pues elegiré una, la que más me haya convencido y pues evidentemente haré el vídeo de 100 suscriptores y posiblemente también haré un dual con esa persona que me lo haya ofrecido así que es una oportunidad única, claro que sí, un chaval de 100 suscriptores que les ofrece un dual es una oportunidad única y creo que hay que seguir creciendo tal y como lo hemos hecho hasta ahora porque me gusta vuestra colaboración a mi me gusta la historia sobre vídeos y no quiero parar demasiado pronto con ello, así que vamos a dejar esto aquí yo como veis en internet va lentísimo como siempre, os dejo con el fondo de Highscore y ya sabéis lo que queráis ver aquí abajo en la descripción así que nos vemos en el próximo vídeo de Plague Experience ¡Hasta pronto!